Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo, carta en Shubasa 0 y ahora pues estamos con la esperada actualización, bueno, esperada por decir algo Estamos aquí con la actualización, ya he visto, ya he hecho el evento, ya he visto todo lo que han metido básicamente y he de decir que, bueno, no es la gran cosa, está bien, es como una cosa así un poco de transición mientras, bueno, para no dejarnos sin nada, básicamente, ya que el único llamativo que tiene este juego el único entretenimiento que tiene son los eventos, pues está bien que no nos dejen siempre sin nada Entonces es más bien, es un evento de transición, ya que apenas hay mucho que hacer y bueno pero está bien, está bien, lo dicho, los partidos se hacen muy fácil, el evento se hace muy muy sencillo si tienes los cuadros adecuados, por supuesto, si no, no, si no te va a costar más Las recompensas del evento están bien, son por puntos, que eso es un añadido bastante chulo y bueno, ahora vamos a verlo todo Básicamente la actualización en sí es un traspaso solo de gemas de pago, esto me parece bastante mal, pero bueno y luego pues tenemos un evento y están arreglando un problema de una habilidad que es el pase falso pero bueno, esto tampoco nos importa de momento Se supone que el pase falso está desactivado ahora mismo el pase falso es la habilidad que tiene voy a ver un poquitín de agua, yo os digo, es esta habilidad la que tiene este señor, la que tiene Leo bueno, sí, Leo como presta el agua en verano es la habilidad que tiene Leo, el pase falso y se supone que ahora mismo está desactivada no lo sé, no lo he comprobado, no la he utilizado así que bueno, si está desactivada, pues nada ya la volverán a meter, entiendo luego lo que es en sí la actualización porque eso es un error tenemos un traspaso que es un traspaso de pago solo de pago, no de traspaso gratuito esta vez y esto me parece bastante mal esto ya es lo que estaba, lo que había antes y pues nos han dejado con este nuevo bueno, nuevo, nuevo el traspaso porque el jugador no es nuevo son jugadores de regreso, vuelve este chubasa y aparte de este, pues bueno, vuelve un pupurrí de jugadores y lo bueno de este pase o lo guay de este pase es que cuando tiras bueno, una vez al día la tirada que hagas te cuesta mil, o sea, tampoco es muy cara y te garantiza un jugador SR o superior de 6 estrellas o sea, ha evolucionado ya a 6 estrellas suena muy bien la verdad vamos a ver ahora cuánto es lo de las 1000 gemas en pago pero la gracia o lo malo de esto es que los SR son cualquier cosa entonces está muy bien este chubasa tienes un 0.5 luego están muy bien también los otros también tienes por aquí a Shinwao y tienes bastantes juveniles plus tienes al del Real Japón pero luego, claro, vas bajando, vas bajando y tienes pues por ejemplo a Takeshi del Nankatsu o sea Takeshi Kishida para qué quiero esto a Hanji Urabe del Nankatsu o de Primaria si me sale alguno de estos al nivel 6 para qué los quiero y son casi un 1% o sea que hay bastante probabilidad de que salga porque estos son un 0.5 un 0.6 un 0.6 y luego estos pues bueno 1.2 1.2 está bastante bien lo dicho es un pupurrí así genérico así que bueno tampoco está mal de todo y este es solo un espacio el espacio que te garantiza SR o sea perdón que te garantiza la evolución del 6 luego los espacios generales pues bueno como siempre un 0.5 un 5 un 94.5 en SR tienes muchísimos entonces bueno para que te salga este chubasa es un 0.5 y un 95.5 de que nos salga ¿cuántos serían las 1000 gemas de pago? pues vamos a la tienda y tiene que ser de pago no nos confundamos y no vayan a ser gemas gratis sino de pago hay diferentes paquetes diferentes packs se podría mirar por ejemplo aquí te ponen 2000 de pago son 640 este no nos serviría luego estos ya vemos que son 300 por aquí de pago son 1600 este no sobra este son 640 entonces bueno vemos que unos 20 euros se podrían gastar o congés dos de estos de aquí luego hay más packs dos packs de estos que son 640 que son 9 euros por dos tendrías por 18 euros o podrías combinar ese con este si quieres gemas gratis bueno por 18 euros podrías tenerlo por aquí la tirada una vez al día luego por aquí son de 80 esto no os interesa 350 que gratis son 30 así que tampoco estos por acceso premium de aquí nada serían estos grandes pero esto tampoco nos interesan luego los packs de nivel en los packs de nivel también se podría mirar por ejemplo aquí pero son gemas gratis no son gemas de pago así que nada y en tema de gemas ahora hacemos un repaso al final no os preocupéis las de pago aquí son 80 no nos interesan aquí tenemos las de pago y aquí de pago 640 lo mismo básicamente por 19 sí porque 9 más 9 son 18 perdón por 18 euros podrías tener una tirada bueno 10 tiradas quiero decir podrías por 18 euros tendrías mil gemas te sobraría algo porque serían 1200 y podrías pues hacer aquí un día una tirada o sea bueno coger las 10 tiradas un día o sea por 18 euros podrías tener un jugador al 6 estrellas a ver no me parece rentable no me parece nada rentable es mucho dinero luego otra cosa que he admitido que esto está relacionado con el evento son estas 3 cositas traspaso equipo de entrenamiento libreta de Roberto y boletos de experiencia yo voy a tirar aquí al final cuando acabe el evento voy a tirar y bueno y eso en principio esto no tiene fecha de caducidad estas tiradas no ponen fecha en ningún lado si la probabilidad de aparición pero no fecha por lo tanto yo entiendo que esto es una tienda que se va a quedar permanente igual que la de estos boletos entiendo que se va a quedar permanente ¿dónde se consiguen estas cositas? pues esto está relacionado con el evento en el evento ahora bueno vamos a entrar vamos por aquí si esto quiere cargar perfecto no tenemos ventajas de nada entonces bueno vamos a ver a explicar un poco como funciona los partidos y luego pues entramos en lista de recompensas y mercado yo lo he completado entero así que bueno tengo bastante para deciros primero tenéis hasta 36 estrellas que podéis conseguir 180 gemas por aquí luego cada una de estas son 50 gemas cada nivel que hagas son otras 50 gemas en total son 12 niveles entonces 12 por 50 son uff que dolor de cabeza 12 por 50 son 600 gemas 600 gemas más esto son 780 gemas que puedes conseguir si completas el evento entero que bueno los 380 están muy bien tampoco es la gran 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 cosa pero está muy bien que más decir los puntos bueno todos tienen las mismas reglas del partido tanto el primero que es pues el atributo PT es al contrario es el atributo PT juvenil plus 100% de estadísticas y Japón equipación selección japonesa 100% de estadísticas tanto el primero como el último pues tienen las mismas reglas PT juvenil 100% Japón selección tal 100% de estadísticas aparte de esto que son las reglas del partido luego tenemos aquí las reglas o la lista de cómo se consiguen los puntos si marca un jugador ube y marca 3 o más goles pues completarías estas 3 por cada uno conseguirías unos puntos fuera de Japón también sería hasta 3 luego estrella sería también hasta 3 luego marcar en la primera parte hasta 3 y segunda parte hasta 3 y recibir menos de 3 goles entonces bueno tienes evitar que el rival marque que es 0 goles luego 1, 2, 3 luego aquí pues hasta 3 goles primera parte 3 goles segunda parte 3 goles estrella 3 goles fuera de Japón y 3 goles atributo viento si tienes a un jugador que sea atributo viento fuera de Japón y estrella pues con marcar 3 goles completarías las 9 las 9 tareas o sea eso lo puedes hacer puedes combinar pues eso y marcando 6 goles 3 en la primera parte y 3 en la segunda también puedes completar todo esto de un tirón o sea no es tanto no es tanto se completa bastante fácil si tienes un buen equipo yo os voy a enseñar ahora mi equipo cositas a tener en cuenta pues empieza aquí el básico que haces es este que te dan 3000 puntos si completas todas las tareas aquí en lugar de mil puntitos de estos te dan 3000 luego cada uno que sube son son 500 más si no me equivoco bueno os voy a decir ahora exactamente porque tengo unas capturas de unas fotos de esto y así os lo digo a ciencia cierta y no la liamos vamos a ver he dicho 3000 pues no me equivoqué son 1000 empezamos con 1000 abajo en el primero de aquí son 1000 y a partir de aquí son 500 cada uno o sea son 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5000 5000 6000 y 6500 el tope de puntos que puedes conseguir luego el utilizar los altapartidos te va a dar igual utilizarlo en el último porque te va a dar solo 1000 puntos que utilizarlos en el primero que te va a dar solo 1000 puntos mi recomendación jugar lo más arriba que podáis yo por ejemplo lo más top que puedo hacer son el de 3500 aunque puedo completar todos aquí no consigo los puntos ni de broma todos pero por ejemplo si te quedas aquí en el primero y porque estás empezando y no tienes un equipo más poderoso pues puedes jugar los partidos o si tienes saltapartidos utilízalos porque te va a dar 1000 puntos de todos de todos modos entonces bueno te vas a jugar el partido pero si estás más arriba no utilices saltapartidos porque vas a perder puntos esa es mi recomendación en cuanto a la lista de recompensas pues con estos puntos que he dicho hay una lista de recompensas que el tope es un millón de puntos en esta lista tienes la moneda del evento los tickets estos para tirar en del otro lado vale moneda de evento los tres tickets moneda de evento tres tickets luego a ciertos niveles que todavía yo no he llegado a ciertos niveles que son aquí tenemos otros 100 puntos o sea otras 100 gemas esto ya sería 880 gemas luego si seguimos aquí serían 980 gemas si seguimos aquí serían otras que son 1080 gemas ya o sea como veis se pueden conseguir bastante gemas 1080 gemas que esto bueno ya está mucho mejor y luego tenemos una carta tenemos una carta de estas de vínculo que te sube el remate y la entrada las estadísticas de entrada y de remate te sube un 10% cada una sin falta tener los vínculos cuando tengas los vínculos pues te va a subir más vamos a ver ahora la carta enseguida que estas son con 400.000 puntos luego tenemos otras 200 entonces ya son 1280 gemas 1480 gemas y básicamente ya estaría o sea puedes conseguir 1480 gemas haciéndolo todo muchos tickets de estos para la tienda entonces mucho material la moneda del evento que vamos a ver ahora en el mercado que puedes comprar con ella que hay cositas muy chulas tenemos los tickets para los gacha y luego tenemos los de subir límite de rango 4 y de rango 6 que son los que yo siempre recomiendo 4 y 6 esto ya pues depende de lo que necesites luego nada evolución de habilidad evolución de apoyo que no lo recomiendo pero bueno el que quiera oye o le interese más esto que esto pues puede tirar a lo mejor si no llegas a tener 2.000 pues gastas en esto luego como último recurso pues tenemos los vales de traspaso que me parece una tontería pero bueno ahí están la tienda está muy enfocada en lo que se puede ver tampoco hay mucho y en cuanto al equipo en cuanto al equipo pues yo el equipo que utilizo os lo voy a enseñar ahora es este este no este es el team 1 este es el VI y es este el que utilizo hay que tener en cuenta que el contrario es PT ya nos avisan por lo tanto lo bueno es utilizar un equipo VI porque entonces siempre tenemos una ventaja por atributo y cartas ciertas cartas como podría ser esta no perdón no me eché las cartas aquí no está en el mismo atributo donde está leches aquí por ejemplo esta carta aumenta o sea aumenta su potencia de habilidad cuando tiene un atributo favorable como ya sabemos que el contrario es PT por lo tanto yo siempre voy a tener un atributo favorable porque todos los míos son VI de hecho vamos a ver si podemos enseñar el atributo por aquí todos son VI 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 absolutamente todos porque utilizo este equipo bueno porteros no tengo otros es más o menos lo que yo tengo por así decirlo y luego he metido a este señor porque cumple la categoría de juvenil plus cumple la categoría de europeo entonces está muy bien por lo tanto con esto y bueno aparte también es VI entonces con este completaría tres misiones la de VI la de europeo o fuera de Japón no sé qué es lo que te pedían y la de juvenil plus completaría esas tres de una atacada simplemente es meter tres goles con él y ya estaría luego pues bueno también tengo a estos señores que son los estrellas tengo a este señor que es estrella y luego tengo a este otro señor que es estrella para completar las misiones de meter goles con estrellas y luego pues el resto nada son jugadores añadidos jugadores por rellenar que más o menos pues bueno tienen su estrategia tienen sus combinaciones sus cositas en cuanto a porteros tengo a este señor porque bueno es uno de los mejores que tengo este y este de atributo VI luego el que tengo mejor es TC pero no lo quiero meter porque entonces bueno pierde por atributo vamos a ponerlo por valoración de jugador como veis el que mejor tengo es este pero claro es TC entonces bueno pierde por pelea de atributo porque ellos son PT y ganan a los TC y tengo a estos dos señores me tengo que probar a este señor voy a equiparlo también meterlo por aquí porque a lo mejor con este no me meten goles porque con este me meten bastante goles entonces bueno tengo que bajar la diferencia de goles para poder hacer el evento del todo bien por lo demás con este equipo pues ando bastante bien quitando eso que no tengo un buen portero por lo demás bueno solo completar el resto de misiones meter los tres goles en la primera meter los tres en la segunda bastante bien luego pues bueno vais vosotros pues hacéis un equipo con lo que tengáis en mi caso no tengo gran cosa de VI por aquí como podéis observar defensa tampoco tengo nada destacable los tres señores estos que más tal en centrocampista tengo alguna cosita más tengo a este señor pero bueno como tampoco tengo tengo un equipo alemán luego tengo a este señor lo sé está por aquí Taro Misaki que no lo tengo subido que podría estar muy bien en lugar de pero este Taro Misaki me gusta entonces bueno pues he dejado este Taro no lo he cambiado pero bueno seguir probando básicamente mi recomendación es esa que tengáis un equipo de TC también tengo este juego aquí que lo podría meter también es estrella entonces también me serviría cambiarlo por este Hyuga pero como no lo tengo subido pues bueno tampoco lo he subido lo que más tengo son estos porque son los que tengo subidos más que nada y en equipo pues tengo este que me da a todos los VI un 15% de estadísticas es la que mejor tengo para ellos nada este es el equipo que yo hago esta vez tenemos un problemita y es que no nos podemos hacer equipo automático porque en otros eventos en otros casos tú vas aquí a autoeditar eliges jugador cartas jugador más cartas das a ajustes y aquí pues podrías elegir el evento y ellos pues te hacían un equipo la máquina por ejemplo elijo pues jugadores esperanzados le doy a aceptar y por ejemplo pues me haría un equipo personalizado para este evento que en este caso pues bueno no tiene nada de espectacular pero por ejemplo si elegimos en lugar de esto elegimos elegimos el de las monedas luego aquí no he dado a incluir formación mala mía damos aquí y por ejemplo aquí ya vemos que nos mete este señor porque este señor nos da puntos extra en estos eventos y nos mete este señor aquí o sea la máquina un poquitín sabe lo que hace claro que la máquina luego pues lo que te coloca bastante mal son las cartas y las cartas estas te las colocan bastante mal por ejemplo aquí pues me ha puesto estos por no sé por qué lo ha puesto aquí que no me vale para nada pero bueno eso ya sería ajustar si en algún momento utilizáis el autoeditar o en algún momento meten el autoeditar para el evento yo lo que lo que os recomiendo es utilizarlo simplemente en los jugadores hacer autoeditar y solo jugadores incluir formación ajustáis para el evento en este caso pues como no hay evento voy a coger uno cualquiera podéis hacerlo por ejemplo así quitamos esto de aquí por ejemplo pues con atributo VI quiero que me metas en mis mejores jugadores y haces el autoeditar y ya pues te hace el atributo bueno por atributo te lo hace y luego pues tú ya sería poner cartas también te pone esto aquí he de decir que se equivoca bastante el autoeditar entonces no me gusta pero bueno si a vosotros os gusta podéis utilizarlo el autoeditar coge un poquitín así por encima lo que mejor tengáis por ejemplo yo para que quiero este señor aquí o sea esta señora de primaria es que me vale mucho más este que ese o bueno algún otro delantero que tengo por aquí no sé da igual el autoeditar bueno nada espero que os haya gustado el vídeo no voy a alargarlo mucho más haceros un equipo bien de VI para el evento o si no de PT en su defecto también podéis haceros de PT ya que PT con PT pues no baja entonces bueno podríais ajustar por ejemplo meter algún jugador de PT yo por ejemplo tengo a este Hyuga que podría meterlo porque también es estrella que es mucho mejor que este yo utilice este equipo porque ya lo tenía hecho pero bueno podría hacer uno para el evento este lo malo es que en portaros tampoco tengo nada o sea tengo a este señor pero bueno eso podéis hacer una mezcla de PT y de VI y entonces siempre vais a ganar por atributo o vais a empatar por atributo y nunca vais a tener la pérdida de atributo lo que no os recomiendo es un TC al menos que tengáis alguno muy bestia pues no lo recomiendo nada dicho esto si que no me enrollo más el evento bueno como he dicho es un evento de paz un evento de relleno hacedlo es repetitivo es hacer muchos 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 partidos por supuesto que si tenéis un equipo muy 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 super pro y podéis conseguir aquí todos los puntos pues os va a suponer mucho más fácil subir mucho más fácil conseguir el tope por ejemplo conseguir el millón o conseguir los 400.000 para la carta que es un poco la meta luego bueno si se conseguirá el millón pues sería perfecto yo voy a seguir dándole al evento la verdad así que nada nada más que decir jugadlo tenéis bueno tenemos tenemos unos 14 días más o menos vamos a poner 13 días dar tiempo debería dar tiempo así que nada a ver qué pasa espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nada nos vemos en el siguiente hasta la próxima hasta la próxima